Hola, ahora una comparación rápida entre bolígrafo, roller, pluma fuente de distintos puntos y qué usos les puedes dar. Yo principalmente uso bolígrafo y roller para firmar o para hacer notas rápidas, ya que secan muy rápido las tintas y a veces el papel de los tickets no es muy bueno o puede ser satín. El punto fino lo utilizo para papel que no es de muy buena calidad o para dibujar, punto medio lo uso para escribir, porque es un punto que es bastante universal y te aguanta también un papel que sea más o menos de mala calidad. Se puede pasar, también depende de la tinta y el punto grueso lo uso también para escribir, me gusta mucho escribir con puntos gruesos pero necesitas un papel un poquito más especializado. Si hacemos la comparación podemos ver primero el bolígrafo, es muy fácil de tenerlo listo, simplemente das un clic y aquí vamos a poner un bolígrafo es un carandáche 849 con tinta azul vamos con el roller, tinta de gel vamos con un punto fino de pluma fuente un punto medio de fuente y por último un punto grueso de fuente como pueden ver es distinto en estas dos rayo un poquito más para hacer más exagerada la prueba en este caso aquí el papel se siente que se lo comió un poco la pluma por hacer un punto tan fino y si vemos cómo se marca atrás de menos hasta la pluma fuente en fino no tenemos tantos problemas aquí si hay un poco el bolígrafo no presenta casi problemas y pues eso es todo espero les haya gustado el bolígrafo no presenta casi